La Corte de la Vida Brindo por las mujeres que derrochan sin patina Brindo por los que vuelven todas las cosas de otro día Cuando ella se vuelve a instalar vos te volvés a ubicar Ah, ella se va a reubicar, ok Bueno, a ver, vamos a probar Algo tenemos que hacer, a Dios, pero no la podés a controlar Yo no necesito descansar, yo lo que necesito es paz ¡Paz! Soy Heriberto Montefusco, un langa sesentón, muy elegante. Quiere ganar el corazón de la señora argentina. Vamos a ver si lo logramos. No, no suelo tomar a estas horas de vida. ¿Cómo que cae de dedos? Montefusco, Montefusco. ¡Ay! Yo le tengo que corregir, avísame. ¿Rematá ahí? Sí, sí, Montefusco. Estábamos grabando una escena donde precisamente él viene a tratar de, una vez más, intentar una aproximación. Se encuentra con una situación muy de comedia de parte de Betiana que lo saca un poco. Tendrá que encontrar el eje del hombre porque le va a pasar mucho esto durante la relación con el personaje de Betiana. ¿Qué le pone con él? Y que la mañana venga, no es un momento triste, ya que brindo por amigos. Brindo por el futuro, con la noche testigo.